Sigue, 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 sigue. Dale, 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 sigue. Dale, va, venga, venga Ibon. Venga Ibon, acelero. Acelero un paño. Acelero un paño. Un poquito. Aquí. Muy bien. Esa. ¿Y ahora? 5K. Esa. Dale, interiores. Se colocan. Ok, entonces 5, 5 y 6. Va ganando el naranja. Dale, dale, sigue, sigue. Otra, ahí se acaba, ahí se acaba. ¡Buena! Lo importante es que cuando llega balón, a Mari, tengo que parar la línea. Que encuentre contacto. ¡Bien! ¡Bien! Ese centro es muy bueno. ¡Eso va a pasar en la partida! ¡Bien! 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 ¡Mosé! ¡Cambio! ¡Entra Naranja contra Negro!